Este programa está presentado por Taxis de Cancún. Reserva ahora a través de www.taxisdecancún.com ¡Hola! ¿Qué tal Super Travelers? Sean todos bienvenidos a un episodio más del blog de viajes y variedades La Maleta de Agustín. Yo soy Agustín Sánchez y el día de hoy tengo preparado para ti un especial de Navidad muy divertido para que te divierta junto con tu familia y lo puedas disfrutar a lo grande. Te recuerdo que estamos llegando aquí a través de streaming de Facebook Live, de Crea TV México y por supuesto también suscribirte a mi canal de YouTube La Maleta de Agustín. No los hago esperar más y vamos a disfrutar del gran entretenimiento que tenemos preparado para ti. La Maleta de Agustín te cuenta la historia. Hoy vamos a conocer la historia de la piñata de Siete Picos. La piñata es una artesanía elaborada de una olla de barro o de cartón o una estructura de alambre cubierta de papel maché adornada de papel de colores. Las piñatas datan de tiempos prehispánicos en tierras aztecas donde a manera de culto festivo a sus dioses representaban la abundancia y los favores concebidos por ellos. Originalmente, durante la celebración de cumpleaños del dios azteca de la guerra, Huitzilopochtl, se hacían vasijas y esculturas de arcilla huecas con la forma de sus dioses. Según el simbolismo católico adoptado en la Nueva España, la piñata tiene la forma de la estrella de siete picos. Cada pico representa un pecado capital, que con sus vivos colores y oropeles seducen el alma inocente para llevarla al pecado. La persona con los ojos vendados representa al creyente que con la virtud teologal de la fe vence al pecado recuperando el don sobrenatural de la gracia, representados por la caída de las frutas y los dulces. La tradición de la piñata moderna se dice que se originó en el mismo momento en que se originaron las posadas de la Navidad en Acolmán, de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán. En el año de 1586, los frailes agustinos de Acolmán recibieron la autorización del Papa Sixto V para celebrar lo que se llamó Misa de Aguinaldo, que más tarde se convirtieron en las posadas. Fue en esas mismas que tuvieron lugar en los días previos de la Navidad que los frailes introdujeron la piñata. Ellos usaron la piñata como una alegoría para ayudarse en sus esfuerzos por evangelizar a los pobladores de la región. La piñata original tenía la forma de una estrella con siete picos. Los picos representaban los siete pecados capitales, y los brillantes colores de la piñata simbolizaban la tentación. La piñata se transformaba en una representación de la fe ciega, y de la virtud o la voluntad para vencer el pecado. Los caramelos y las otras golosinas dentro de la piñata representaban la riqueza del reino de los cielos. Por lo tanto, la enseñanza que se acompañaba con fe y una sola virtud podría vencer el pecado y recibir todas las recompensas del cielo. Mexicarte, mexicanízate con arte Sumergido en la selva maya o en la entrada de un hotel ecológico, entre museo y galería de arte, Spherik en México ha sido escogido por la revista Time como uno de los 100 mejores lugares que visitar del pasado año 2019. Un lugar que tendremos que recorrer descalzos y sin niños. Y es que para captar todo un mundo de texturas naturales, de rocas, hierbas, juncos y hasta cerámica o hilo de crochet, qué mejor que dejar que los pies al descubierto lo sientan. No olvides llevar tu cámara fotográfica porque nos vamos a introducir en un museo muy especial. Spherik Tulum está en la zona hotelera de la carretera Tulum, Punta Hallen en el kilómetro 5, y abre diariamente de 10 de la mañana a 10 de la noche. Las exposiciones se han renovado continuamente, por lo que a pesar de que el continente es el mismo, visitamos un museo diferente en cada ocasión. Este espacio es de entrada totalmente gratuita, y si este es de tu agrado, puedes dejar alguna donación para su preservación. Azulik Humay es una ciudad visionaria de las artes ubicada en medio de la selva maya, que conecta residencias vanguardistas de artistas y talleres de arte y artesanías que combinan técnicas ancestrales con nuevas tecnologías. Una mezcla hombre-naturaleza en la que todo resulta ser armónico. Un espacio equilibrado para encontrar la inspiración en el entorno y en las obras de arte que se integran en el museo como si formaran parte inamovible y orgánica de él. La Maleta de Agustín, Viajes y Aventuras Super Travelers, hoy estaremos visitando el Cenote King Ha, ubicado en la ruta de los cenotes del municipio de Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo. Pondremos a prueba nuestro espíritu aventurero. La adrenalina y la emoción estarán a flor de piel. Seremos parte de una grandiosa caravana de cuatrimotos. Nos lanzaremos de tirolesas de árbol en árbol y con aterrizaje acuático. Y por si fuera poco, nos aventaremos de una plataforma de más de 14 metros de altura. Esto y más disfrutarás aquí, en Cenote King Ha. Super Travelers, hemos llegado a Cenote King Ha. En este momento vamos a recibir una charla con respecto a todas las actividades turísticas que vamos a realizar dentro del Cenote. Y para iniciar la aventura, los guías te darán una breve explicación del uso de los equipos y cómo realizarán el tour. Por favor, presta mucha atención y sigue las indicaciones para que puedas disfrutar sanamente y con responsabilidad. Si lo que buscas es diversión al aire libre y conectarte con la naturaleza, Cenote King Ha es tu mejor opción. En Puerto Morelos, a 40 minutos de la ciudad de Cancún. Super Travelers, acompáñenme a disfrutar de esta gran aventura. Super Travelers, bienvenidos a un episodio más de La Maleta de Agustín. El día de hoy nos encontramos aquí en King Ha. Estamos aquí ahorita justamente en el lugar especial donde se reúnen las personas cuando vienen a visitar el Cenote King Ha. Esto con la finalidad de recibir toda la información en cuanto a lo que se debe y lo que no se debe hacer en el Cenote. La reunión que tuvimos ahorita de bienvenida, bueno, estuvimos escuchando que no se pueden admitir cámaras y teléfonos. Esto debido a la seguridad y la comodidad de los visitantes, ¿verdad? Sí, una de las razones es la seguridad, porque todo el tiempo usamos las manitas libres, manejamos, usamos arneses, guantes, por seguridad. Es una razón. La segunda, porque tratamos de evitar que cualquier aparato electrónico se nos vaya dentro del Cenote. Esas son las dos razones por las cuales no se les permite. Los Cenotes son un depósito de agua de manantial con una cierta profundidad. Estos surgieron en cavernas tras los derrumbes de techos de una o más cuevas. Para los mayas, los Cenotes eran lugares sagrados. El origen de su nombre proviene del idioma maya Cenot, y que significa pozo o abismo. Este hermoso lugar cuenta con un Cenote, el cual es una cueva mágica y espectacular, cuyo nombre es King Ha, y que significa sol y agua. Esto debido a que al entrar la luz del sol por la bóveda, el agua se torna en un color azul completamente cristalina. Este superloque es un baúl. Miren, aquí está. Aquí vamos a guardar nuestras cosas de la maleta de Agustín. De hecho, lo vamos a botizar así. Este es el baúl de la maleta de Agustín. Entonces, aquí vamos a guardar nuestras cosas para luego ir a los Cenotes y hacer todo el tour que vamos a disfrutar en este momento. Hemos llegado al lugar donde se encuentran las cuatrimotos. Aquí están. La verdad, viajeras, es una experiencia maravillosa. Ya comienza la adrenalina aquí, el Cenote en Fijá. Estamos en Puerto Morelos, en la Riviera Maya, disfrutando de esta maravillosa aventura. Actualmente hace muchísimo calor aquí en la Riviera, y bueno, es una agradable forma de refrescarnos y pasarla a su perrito de familia. Vive una aventura extrema en el interior de la selva, disfrutando de la naturaleza en el tour de cuatrimotos. Experimenta la sensación de volar mientras atraviesas de un árbol al otro con las divertidas tirolesas. Te recomiendo, tomes muchas fotografías, ya que Cenotes Quint-Ha te ofrece disfrutar de tan hermosas maravillas naturales. Ahora nos dirigimos al Cenote Blanca Flor. Como parte de esta maravillosa experiencia, disfrutaremos de este Cenote abierto, que cambia de color según la temporada. De mayo a noviembre, se torna a un color verde militar, ya que es cuando la vegetación está viva y verde, por lo que, al caer las hojas, al Cenote desprende su color en el agua. ¡Súper Traveller! Traveller, de verdad que es una experiencia fascinante. El agua está riquísima. Esto es como se nota, un ojo de agua. Como les había dicho en un principio, que es parte del subsuelo, que se encuentra en el estado de Quintana Roo, y en el estado de Yucatán. Vengan a disfrutarlo, que solamente aquí en Cenotes Quint-Ha lo podéis disfrutar. Está riquísima el agua. Vénganse conmigo a nadar. Para que la naturaleza de este cenote te sorprenda aún más, en los meses de noviembre a abril, se alcanzan a ver los lirios que florecen al fondo del cenote. Aquí vivirás la adrenalina al máximo, ya que cuenta con una torre de clavados de distintas alturas, siendo la más alta de 14 metros. Muchísimas gracias, Cenotes Quint-Ha, por el gran recibimiento que le dieron al blog de viajes la maleta de Agustín. Los maletazos del chef. Hola, ¿qué tal, supertravelers? Sean todos bienvenidos a los maletazos del chef con el chef Albert en la casita del pastel. Y aquí nos encontramos con el chef Albert en su casita del pastel. ¡Bienvenido, Albert! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la casita del pastel. Hoy tendremos una delicia, un mangar muy apreciado, que es brazo de reina. Y estos son los ingredientes. Un kilogramo de masa de maíz, hojas de espinaca, media taza de pepita molida, manteca de puerco, seis huevos cocidos, hojas de plátano, hojas de epazote, seis tomates cocidos y sin cáscara, cuatro chiles habaneros asados, una cucharadita de sal y pimienta al gusto. Supertravelers, y ahora que conocen la receta de lo que vamos a preparar el día de hoy, que es un riquísimo brazo de reina, lo primero que vamos a hacer es cortar de manera pileteada. Y vamos a cortar los huevos en bodajas y reservamos. Exactamente. Mejor dicho, producto de la receta. Ahora, después de que tenemos nueve de estos huevos, vamos a blanquear nuestra espina acá y la vamos a cortar finamente y vamos a reservarla y la vamos a juntar con nuestro epazote picado. Ya que lo tenemos, lo vamos a integrar a nuestra masa. Aquí está la masa. Y vamos a integrar nuestro espinaca y nuestro epazote. Y vamos a sazonar con sal y pimienta y vamos a revolver nuestra mezcla junto con la manteca haciendo una mezcla homogénea. A nuestra masa le vamos a integrar el epazote picado finamente y la espina calla blanqueada por dos minutos en agua caliente y escurrida. Integramos, ponemos nuestra manteca, integramos la manteca y sazonamos con sal y pimienta. Aquí tenemos la cucharadita de sal y la pimienta. Y mezclamos, integramos totalmente, exactamente. mezclamos la masa de maíz, el epazote y la manteca de puerco hasta lograr una masa homogénea. Seguidamente, tomamos la hoja de plátano, colocamos una bola del tamaño de la palma de la mano y la extendemos en la hoja de plátano de una manera uniforme. De esta manera debemos tener una masa homogénea y firme para nuestro brazo de reina. Una vez lista y tendida la masa, sobre la hoja de plátano colocamos la pepita molida para rellenar nuestro brazo de reina. Ahora colocamos los huevos cocidos en rebanadas dentro de la masa del brazo de reina. Una vez preparado el relleno procedemos a doblar de la manera que el chef Albert lo está haciendo para así poder colocar en la olla de vapor nuestro brazo de reina. El brazo de reina es un tamal con ingredientes característicos del sureste del país que se dio en la época colonial. Se le da este nombre brazo de reina por la forma en la que se elaboraba en esa época y cómo se fueron adecuando la forma de los tamales a la actualidad. Este platillo es consumido en las fechas de la semana santa ya que en los ingredientes para su elaboración no se encuentra involucrada ningún tipo de carne y de esa manera respetan las instrucciones de la iglesia católica para sus fechas. Una vez preparado el brazo de reina procedemos a colocarlo dentro de la olla vaporera. Seguidamente esperamos aproximadamente unos 30 a 45 minutos. para preparar la salsa de tomate con chile habanero agregamos la cebolla y sofreír. Luego agregamos el tomate picado colocamos los chiles habaneros asados y finalmente mezclamos y sofreímos. Y es así como logramos una espesa y deliciosa salsa de tomate picante. Podemos colocar pimienta al gusto sal al gusto dejamos que hierva bajamos el fuego hasta que esté muy tierno el tomate y se desbarate solito para que vaya agregando un poco de caldo vamos a agregar agua el puro jugo del tomate es el que va a ser nuestra nuestro casero. Y una vez cocido el brazo de reina lo sacamos de la olla vaporera y colocamos la salsa picante y decoramos con el epazote de esta manera queda nuestro brazo de reina. Super travelers y ya vimos todo el proceso de cómo se elabora un exquisito brazo de reina bueno de esta manera se preparó el brazo de reina para que lo puedan disfrutar en familia con los amigos y bueno ustedes saben lo que pueden hacer con todas las comidas que el chef Albert y la casita del pastel siempre nos ofrecen de esta manera hemos llegado al final de este programa muchas gracias a todos por habernos acompañado suscríbete al canal dale guía a la campanita síguenos en las redes sociales bueno ya es para que se los digo si ya son parte de la casa de la familia ya saben lo que tienen que hacer ¿verdad? bueno chef muchísimas gracias gracias a ustedes nos vemos aquí todos los jueves en punto de las 4 de la tarde donde Agustín nos lleva a recorrer un mundo precioso y nosotros nos encargamos de seducir su paladar un saludo de nuevo a Magapú por esto tan importante que nos acaba de cultivar gastronómicamente nos vemos en el próximo programa Super Traveler por favor déjanos en la caja de comentarios si quieres alguna receta en especial por supuesto para seguir celebrando y despedir este hermoso mes de noviembre nos vemos en la próxima amigos este programa fue presentado por Taxis de Cancún visita el sitio web www.taxisdecancun.com